Hola botineros, ¿cómo están? De la mano de un inspirado Julián Álvarez, River mostró su jerarquía y goleó 4-0 a Colón para consagrarse ganador del trofeo de campeones. El sabalero lo jugaba de igual a igual, pero cuando transcurrían los 41 minutos del primer tiempo, Álvarez abrió un encuentro que hasta el momento estaba muy cerrado, y Burián casi que la dejó pasar. A los 12 minutos del complemento, volvió a aparecer la araña para poner el encuentro 2-0. Y a partir de ese momento fue todo del elenco millonario, que amplió la diferencia con goles de Benjamino Roleiser tras un rebote y Jorge Carrascal a los 38 y 45 minutos. Tras convertir su gol, el colombiano Carrascal lo gritó de cara a la tribuna de Colón y fue agredido por Rafael Delgado, que terminó siendo expulsado. Con la consagración de este sábado, Marcelo Gallardo alcanzó a Ángel Labruna como el máximo ganador de la historia del millonario. Ambos tienen 22 títulos, su mando a las que consiguieron como futbolistas y como entrenadores. Leonardo Poncio sumó sus últimos minutos como futbolista profesional, luego alzó la copa y se despidió de la hinchada hablándole al estadio. Que todavía no caí, la verdad que todavía no caí de lo que bueno, de lo que uno hizo con esta camiseta. Y hoy sí, hoy sí es su último partido, lo harás ahí Marcelo Gallardo, Taforte Brito, Matías Patanean. ¿Cómo viste la joyita farías de Colón? ¿Eduardo Domínguez tiene que seguir en el sabalero? Deja todas tus opiniones ahí abajo en los comentarios. Sergio Agüero arribó al país para pasar la fiesta junto a su familia y habló sobre la chance de viajar a Qatar junto a sus ex compañeros de la selección. Sería lindo viajar con la selección, siempre es lindo. Todavía no tengo pensado nada, pero siempre voy a estar acompañando a la selección. Martín Benítez se despidió del San Pablo y deberá volver a Independiente. El club brasileño decidió no renovar el préstamo ni tampoco pagar la cláusula de 3 millones de dólares y por lo tanto el atacante deberá volver al club de Avellaneda. ¿Lo tendrán en cuenta? ¿Deberá buscar un nuevo rumbo? Como se veía venir hace unos días, por una decisión de la Cámara de Apelaciones, los comicios en Independiente fueron oficialmente postergados, hasta tanto se defina la cuestión de fondo respecto de la lista opositora de Fabián Doma. El oficialismo trató de levantar esta medida cautelar para que las elecciones se realicen, pero el juez la rechazó. Por lo tanto, los comicios en el rojo serán suspendidos hasta que se resuelva todo. Adoni Frías, de Defensa y Justicia, confesó que le encantaría jugar en Boca. Nunca me llamaron y no sé si pasará en algún momento. Es un sueño que tengo, pero acá que pase hay un estrecho. Y agregó, es lo que más quiero. El defensor de la selección argentina Nahuel Molina marcó un golazo en la contundente victoria 4-0 de Ludinese como visitante al Cagliari. ¿Merece ser titular en el Mundial de Qatar? Si te gustó este videíto dale un likecito y nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.